¡Hola, Centro Comercial de las Sorpresas! ¡Estoy renovada y lista para arrasar! ¡Cuidado! ¡Aún no se te han secado las uñas! Tranquila, no pienso estropear tu gran obra A ver, ¿dónde he puesto mi ficha? ¡Ahí está! Gracias, Bibi No sabes lo que necesitaba un día de spa Creo que Neolicious intenta llamar tu atención ¿Tú sabías que podíamos trabajar en equipo? ¿De qué estás hablando? He visto a Candilicious y a Alger trabajando juntas ¿Seguro? Alger no parece de esas a las que les va el rollo en equipo Bueno, vale, ahora estás sola Pero te juro que las he visto juntas Y yo te creo Alger tiene pinta de hacer cualquier cosa para ganar Incluso pedir ayuda Pues... si ella puede hacerlo Bueno, yo estaba pensando que un cambio de look Y un día de spa podría ser una experiencia épica Podríamos compartir fichas y el premio ¿Qué tienes pensado para la decoración de la zona comunitaria si ganas? Porque yo quiero mucho brillo Puede que un mini puesto de manicura para las pequeñas Bibis Algo con mucho glamour ¿Puedo hacer algo glamuroso? Molaría poner un puesto de alquiler de ropa Así todo el mundo podría probarse un nuevo look total Neón, brillo Y lo último en moda, fashion y belleza Creo que somos la pareja perfecta ¡Hagámoslo! ¡Compis! Así, perfecto Es un sabor interesante Es una rosquilla de pan de centeno con glaseado de jalapeños, cheddar y matcha ¿Qué os parece? ¿Glaseado de qué? Matcha Estas rosquillas de cheddar y matcha son súper... originales Donuts Sí, muy originales Pero deberíamos dar una vuelta por las demás tiendas para que no se sientan mal Sí, no queremos eso, pero cuando tengas donuts con azúcar, avísanos ¡Wow! ¿De qué están huyendo? Ven los donuts de cheddar y matcha Son demasiado para su paladar poco refinado e infantil Deja que los pruebe Son sabores que de verdad... no te esperas Puede que no sea tan buena idea Y ahora Candilicious me roba a los clientes Tres test de burbujas, Parfis Y déjanos un ratito con los gatitos Sin fichas no hay gatos Creo que debería irme No, o sea... Bueno, Swag, como quieras Pero ya sabes, si te quedas, puedes ser mi catadora oficial ¿Y qué tengo que probar? Si quieren algo dulce, yo les daré algo dulce Prepárate, esto se va a poner muy caliente No puedes cogerte ni un día libre, ¿verdad? Es cuestión de orgullo Quiero demostrar al girl que el algodón de azúcar y las virutitas son igual de guays que... Los tés modernos y los super postres Es posible que se me esté yendo un poco de las manos Yo te ayudo Tu pedido ¡Aquí tienes! ¡Lo tengo! Bueno, ¿qué tal estoy? ¡Vualá! Eres una auténtica obra de arte Pero tu día de belleza no acaba aquí ¡Uh! Newlicious te va a elegir un look Que va a dejar a todos con la boca abierta ¡Ya lo verás! ¡Oh! ¡Hola, Newlicious! Muy bien ¿Quién es la siguiente? ¡Uh! Bienvenida a la Baby Boutique ¿Preparada para un cambio de look a los Newlicious? ¡Oh! Nací preparada, reina Puede que esto sea lo mejor que he hecho jamás Tiene buena pinta Y además huele... ¡Genial! Huele... ¡Genial! Está brutal ¡Ayuda! ¡Pica! Creo que tengo algo para eso ¡Agua! Eso no es... ¿La receta de té de burbujas más difícil del mundo? ¡Exacto! Y seguro que hoy lo voy a abordar ¿Rápido? Claro Solo necesito un favor Díselo a todo el mundo Vale No puedo hablar pero... Mandaré un mensaje ¡Pasad! ¡Venid todos! ¡Venid a ver como Ángel! ¡Prepára el legendario té de macho tropical definitivo de explosivas burbujas de majo! ¡Este la primera reina en la ciudad de la purpurina en probarlo! ¡Venid a ver como Ángel! 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 ¡Venid a ver como Ángel!